Los restos del ferry surcoreano Sewol comenzaron a emerger el jueves, tres años después del dramático naufragio que provocó la muerte de 304 personas, en su gran mayoría estudiantes. Se trata de una de las operaciones más importantes que se hayan emprendido para reflotar un buque. El ferry naufragó el 16 de abril de 2014 en las costas de la isla de Hindo, convirtiéndose en una de las peores catástrofes marítimas de la historia de Corea del Sur. Transportaba a 476 personas. Volver a poner a flote el ferry era una reivindicación esencial de las familias de las víctimas. Nueve cuerpos nunca fueron hallados y podrían encontrarse entre los restos del buque. El drama fue causado principalmente por errores humanos, un espacio de carga rediseñado ilegalmente y con sobrecarga, una tripulación sin experiencia y relaciones complicadas entre el operador y las autoridades de regulación. El capitán del ferry fue condenado a cadena perpetua por homicidio por negligencia y 14 miembros de la tripulación fueron sentenciados a penas de entre 2 y 12 años de cárcel.